Buenas, buenas, buenas tardes a mis amigos y amigas, a todos mis seguidores que me están escuchando viendo este video. Hoy les traigo una muy buena noticia. Vamos a estar minando nuestra moneda Erinar, Erinar Coin, que muchos la pueden ya conocer, muchos están ya dentro de la plataforma, muchos no la conocen, quisieran saber cómo ganar con Erinar. Yo les invito a que ingresen a esta plataforma o a esta moneda, compren esta moneda que está pudiéndose minar y ganando más monedas cada día. Es mejor trabajar nosotros por nuestra propia cuenta y no depender de nadie. Muchos negocios hay por ahí, circulando, abundando, que ofrecen el cielo, la tierra, el oro y el moro, pero realmente son puras, puras, puras estafas. Muchas, muchas personas que están dentro de esas plataformas o detrás de esos negocios que ofrecen grandes rentabilidades, pero realmente son puras estafas. Yo les invito a que estemos minando nuestra moneda Erinar desde nuestra propia casa, con nuestros propios computadores y ganemos por nuestro propio esfuerzo. Ganamos poquito, pero es algo real, algo sincero, algo que es de palpar, de ver, de mirar y de venderse, de poderse vender un producto, una moneda digital en Erinar, que la podemos vender en el Chain, en Jovi, o en Bitress, bueno, en cualquiera de esas otras Chain, hay que revisar si todas la trabajan, pero Jovi la trabaja muy bien, incluso nosotros mismos, nuestros patrocinadores o líderes, nos están recibiendo toda la productividad de esa moneda, pero lo importante es el futuro que tiene esta moneda. Estudiémosla muy bien, estudiémosla bien y verá el futuro que tiene. Aquí abajito, aquí abajito les voy a dejar todos mis datos, cómo registrarse, cómo hacerlo. Mi amigo, mi amigo les va a explicar aquí en minutos, enseguida, enseguida ya les va a explicar cómo hay que hacer el registro, cómo abrir la cuentica, cómo vamos a conseguir las monedas en los Chain, podemos comprar las monedas o con nosotros, con las personas que están trabajando en Erinar, les pueden vender a ustedes que no tienen moneda y los que ya tienen, pues aprendamos cómo se mina, cómo que hay, hay que hacer para seguir minando día a día, 24 horas, 7 y bueno, empecemos a ganar. Es lo único garantizado, pues, que le digo, y rentable, es trabajar por nuestro propio esfuerzo desde nuestra casa y no dependamos de nadie. Entonces, miren, miren enseguida lo que mi amigo les va a enseñar. Hola, hola amigos de YouTube y entusiastas de las criptomonedas, te habla Antonio Vázquez. Hoy aprenderás a través de este breve video tutorial, cómo registrarte satisfactoriamente en la plataforma de gestión e-wallet de la criptomoneda Erinar.com. La meta es que después que nos registremos o te registres, puedas acceder cómodamente a la plataforma e-wallet vía la web o vía tu aplicación móvil ya disponible para Android y también para iPhone. Después del registro y ya dentro de tu e-wallet, podrás acceder cómodamente a una sencilla plataforma de gestión transaccional que te permitirá enviar y recibir tu dinero digital para el desarrollo de tus negocios personales, empresariales o para intercambiar desde ahora mismo y en el futuro cualquier tipo de productos o servicios. Accederás también a una sección de membresía donde podrás gestionar tu red de socios que puedes construir dentro del programa de Marketing Erinar y que actualmente está generando ganancias muy atractivas. Comencemos con el proceso de registro. Ok, es muy importante que tu registro se encuentre respaldado por un usuario patrocinador activo y con experiencia dentro del plan de Marketing Erinar. Este patrocinador te apoyará, te ayudará en todo lo que es el desarrollo, en todo lo que es el aprendizaje que se necesita para poder avanzar de manera eficiente dentro de lo que es el uso de la plataforma y todos los temas a posteriori que te desees desarrollar dentro de lo que es el mundo criptomoneda de Erinar. En tal sentido, por favor solicita este enlace a tu patrocinador para que puedas seguir el paso a paso de este video tutorial. Si no tienes un enlace de patrocinador podrás usar mi enlace identificado como enlace de patrocinador aquí debajo en la sección de descripción de este video presente en YouTube. Muy bien, continuando con la explicación, vamos a incluir un nombre usuario, el que ustedes quieran, generalmente yo uso un nombre mnemotécnico, uso la palabra cripto y después coloco otra palabra cualquiera que sea digamos que simpática, relacionada con el tema tecnológico y como condición esta plataforma te obliga a que incluyas dentro de tu nombre usuario sea cual sea, puede ser tu nombre o tu apellido, puede ser una palabra mnemotécnica como estoy colocando yo ahora, pero sea cual sea el caso el sistema te va a solicitar que incluyas un guión medio dentro de lo que va a ser tu nombre usuario, ¿ok? dentro de la estructura de tu nombre usuario. Después de haber hecho esto, el próximo paso será ingresar un password, luego el próximo paso será confirmar ese password, el siguiente paso será estar de acuerdo con los términos de este, de esta plataforma y el próximo paso será crear una cuenta haciendo clic en este botón, luego de esto la plataforma te generará de forma automática lo que ellos denominan un brand key o una llave maestra. Yo he colocado acá un ejemplo de una brand key o llave maestra que se trata simplemente de una palabra larga, de unas 16 palabras aproximadamente, que será la única forma, será la única manera de que tú puedas luego acceder nuevamente a tu plataforma e-wallet después que tú cierres una sesión o hagas logout de una sesión de trabajo dentro de tu plataforma e-wallet. Muy bien, después de haber aclarado la importancia de nuestra brand key o llave maestra, yo les recomiendo a todos ustedes que por favor guarden esta brand key en diferentes sitios. Una brand key puedes estar a guardar en la nube, otra tal vez en un pendrive, otra brand key en tu PC, en la mayor cantidad de lugares posibles. Respalda tu brand key para que eventualmente en un futuro no vayas a, digamos que a tener problemas de acceso a tu e-wallet debido a que lo perdiste, ¿ok? Recuerda que no hay forma de acceder de nuevo a tu e-wallet si no tienes la brand key en tu poder. Y esto es muy delicado debido a que tú vas a estar aquí manejando dinero, dinero digital y este sería definitivamente un gran problema si pierdes tu brand key y no puedes de nuevo acceder a tu e-wallet. Por supuesto, en un futuro tú también puedes ir aprendiendo cómo llevar, transferir tus e-wallet hacia otras, digamos que otras billeteras electrónicas para que no dependas solamente de la e-wallet de e-wallet para almacenar tus monedas digitales e-wallet, pero eso lo podemos ver más adelante en otro video tutorial. Gracias, gracias, espero que haya sido mucho provecho y hasta un próximo video tutorial. Bye, bye, chao.